La tecnología evoluciona cada vez más rápido. No sorprende que ahora investiguen más científicos que en toda la historia junta y utilicen instrumentos y sistemas de comunicación superiores. Nuevas tecnologías como la biogenética, la inteligencia artificial y la nanotecnología han avanzado rápido en las pasadas décadas. Todas parecen converger hacia un mismo objetivo, superar los límites humanos y crear nuevas formas de vida superiores, crear transhumanos. El perfeccionamiento humano. Robert Anton Wilson ha calculado esta aceleración del conocimiento. Él lo llama el fenómeno del Jesús saltador. El fenómeno del Jesús saltador es el nombre que le ha dado a la aceleración de la información a lo largo de la historia. Supe de ello por Alfred Koryewski, un matemático polaco que inventó una disciplina científica llamada semántica general y descubrió que la información se duplicaba el doble de rápido con cada generación. Decía que había que estar preparado para los nuevos cambios y concienciarnos para ser menos dogmáticos y más flexibles para asumir los cambios. Tomó el año 1 después de Cristo como unidad básica para calcular el tiempo que tardaba en duplicarse la información disponible para los humanos y el resultado fueron 1.500 años, lo que lo llevaba a la época en que Leonardo da Vinci tenía 40 años y el Renacimiento estaba en su apogeo. Lo que hice fue llamar a esta unidad Jesús. Así que en el año 1 había un Jesús y en el 1.500, dos. La siguiente duplicación solo tardó 250 años. Ya se observa el factor de aceleración. Y en 1.750 había cuatro Jesús. La siguiente duplicación solo tardó 150 años y para 1.900 ya teníamos ocho unidades. La siguiente multiplicación por dos llevó 50 años y en 1950 teníamos 16 Jesús. En 1960, solo 10 años después, pasaron a 32. En 1967 había 64. Y en 1973, 128. Según los últimos cálculos del doctor Jacques Vallée, un científico informático, la tecnología se duplica cada año. Pero eso fue hace cinco o seis años. Alguien ha publicado en Internet que ahora se duplica dos veces al año. Obviamente, si ahora vivimos más cambios en un año que todos los experimentados en mil años, podemos proyectar esa tendencia hacia el futuro y llegar a un momento en el que viviremos más cambios en una hora que en los últimos 20 o 30.000 años. Una situación así es inimaginable y lo llamamos singularidad. Un contexto en el que se rompen todas las normas. Las religiones modernas han anticipado la singularidad llamándola escatón o el fin de los tiempos. Las comunidades tecnológicas piensan en ella como en una inteligencia artificial o algo parecido. Tome la forma que tome, al parecer estamos en la cúspide de un salto evolutivo radical hacia un orden superior de complejidad que la biología o la cultura más la biología nos han proporcionado. Estamos al borde de algo realmente impresionante y desconocido. Preparando la singularidad. Un futuro en el que el conocimiento evoluciona a una velocidad infinita. Está claro que ningún ser humano será capaz de mantener el ritmo de esta aceleración. Algunos futurologos anticipan que llegados a un punto especies de inteligencia superior se harán cargo del progreso. Pueden ser inteligencias artificiales, humanos mejorados o una combinación de ambos. La mayoría de los cálculos prevén este momento entre 2035 y 2045, por lo que no se trata de una situación lejana de ciencia ficción. ¿Cómo afrontaremos semejante futuro? ¿Cómo nos prepararemos para tal tecnoapocalipsis? Yo creo que la singularidad tendrá lugar en 2045. En ese momento, la inteligencia no biológica que hemos creado será mil millones de veces superior a la inteligencia humana. Cada vez hay un mayor número de personas conscientes de que toda esta tecnología llegará en este siglo. y permitirá a la humanidad, a los seres humanos como especie, elegir si queremos construir máquinas similares a Dios, por así decirlo, con una inteligencia masiva y una capacidad billones de billones de veces superior a la nuestra. Podrían alcanzar cierto nivel de inteligencia artificial cuando empiecen a rediseñarse ellas mismas. La singularidad es la idea de que las máquinas alcancen tal nivel de inteligencia que no sean los seres humanos quienes diseñen las nuevas generaciones, sino ellas mismas. Podrían hacerlo a la velocidad de la luz. De modo que perderíamos el control y nos quedaríamos atrás viendo cómo ellas toman el control. Durante mucho tiempo he intentado comprender por qué no se ofrece más resistencia a varias vías tecnológicas. Yo diría que el ordenador es un instrumento que permite a los humanos ser mucho más potentes de lo que son. Y todo lo que tiene que ver con la revolución informática me parece muy peligroso. extremadamente peligroso. De hecho, dentro de 20 o 30 años veremos la catástrofe. Uno de los problemas del desarrollo tecnológico es que nunca existe un momento para pararse a evaluar porque todo el mundo piensa que mejora constantemente y que seremos más capaces de resolver todos los problemas que surjan. de ese modo las evaluaciones y decisiones se posponen indefinidamente. Eso es irracional. El ritmo de aceleración de la innovación no solo es desestabilizador, sino que nos pone a la defensiva. Nosotros lo llamamos estrés, pero la gente cae como moscas. Y en parte se debe a la ansiedad. ¿Es este el modo en que queremos vivir? ¿Por qué no ralentizar? No estoy interesado en un futuro de posthumanos si no soy uno de ellos. Yo quiero estar ahí. Para mí es importante vivir y prosperar en el futuro y no solo pensar que los robots han llegado al espacio. Quiero estar ahí. Podrían aprovechar teorías de inteligencia y configurar sus circuitos para convertirse en verdaderos genios. Podrían ser realmente inteligentes. como dioses para nosotros los humanos con nuestros pequeños cerebros. La especie humana ya tiene un cerebro demasiado grande. Y ahora contamos con ordenadores que nos permiten aumentar su poder casi infinitamente. Las máquinas no son el problema. son los monos que las controlan quienes necesitan ser dirigidos. Somos estúpidos. No pensamos bien. No podemos recordar números de más de siete cifras y nuestra memoria a corto plazo es insuficiente. No podemos desarrollar largas cadenas de razonamiento sin olvidar dónde empezamos y todo eso son defectos de diseño. Se trata entonces de mejorar o de reparar un defecto. Eso no importa. Deberíamos emplear la tecnología para perfeccionarnos. Estoy convencido de que esos tecnólogos del Instituto Tecnológico de Massachusetts en sus elegantes laboratorios de inteligencia artificial tienen razón cuando dicen que dentro de 50 años serán las máquinas quienes decidan si quieren tenernos como mascotas o no. ¿Quién sabe si por el motivo que sea esas máquinas del futuro podrán decidir? Estos seres humanos son una placa. Son inferiores a nosotros. Se interponen en nuestro camino. Agotan los recursos que necesitamos para crecer. Vamos a aniquilarlos. No me preocupa. Bueno, sí, pero no me inquieta demasiado la posibilidad de que nos dejen atrás y con suerte nos traten como mascotas. Lo más probable es que cada vez estemos más integrados con nuestra tecnología, con nuestros ordenadores y robots y en vez de enfrentarnos ellos serán la clase dirigente y nosotros los subordinados. Estaremos mucho más integrados. Esa es la cuestión clave. ¿Vamos a conservar la carne de mono? ¿Vamos a acerrarnos a nuestros cuerpos y seguir vinculados al resto de los animales? ¿O vamos a convertirnos en corrientes de electrones sin cuerpo que se mueven en realidades virtuales contenidas en circuitos? Supongo que sucederán las dos cosas. Habrá fundamentalistas que no quieran tener nada que ver con la transformación tecnológica y habrá soñadores que nunca tendrán suficiente. Probablemente esa será la frontera global en la que cada persona tendrá que adoptar una postura. ¿Cuánto de las nuevas tecnologías y sus cualidades reformadoras de la realidad estamos dispuestos a incluir en nuestras vidas? Tendremos cuerpos tibernéticos y mejorados que se cambiarán por sí mismos en vehículos que prolonguen al máximo nuestra existencia con el mayor placer el menor dolor y la mayor facilidad y elegancia. Todo lo que necesitas todo espiritualmente emocionalmente financiamente Los postbiológicos dirán vosotros los hombres sentís un apego atávico y primitivo a las especies animales superadlo superadlo y uníos a nosotros los atrevidos y nos convertiremos en... eso es lo que me da más miedo. Un gran número de personas a las que llamo fundamentalistas biológicos tienen miedo de ir más allá de su biología para saltar a otros cuerpos otras formas de transporte. Esa gente se aferra a demasiados compromisos mitologías tradiciones e historias por medio de su cuerpo sus cuerpos sagrados la morada de sus almas. Me imagino como un organismo cibernético modificado moderadamente. Sería fantástico que me limpiaran las arterias tener más memoria y aprender chino en dos segundos. Sería genial. Pero para mí eso no es nada comparado con esas máquinas semejantes a dioses. Y uso esa expresión deliberadamente. Es una cuestión filosófica si seguirá siendo humano. A mi entender estará mucho más allá de la biología pero yo defino al ser humano simplemente como biológico. Ya estamos dando pasos más allá de la biología. No hay un solo órgano en el cuerpo humano incluyendo regiones del cerebro para las que no se hayan creado sustitutos aumentos o extensiones. Y si alguien tiene un páncreas artificial ¿ya no es humano? Si tiene un implante neurológico en el cerebro ¿ya no es humano? ¿Con menos de 10 implantes ¿se es humano o con más de 11 no? Si uno tiene algunos de esos nanobots en el cerebro que en realidad son ordenadores que interaccionan con sus neuronas ¿sigue siendo humano? Puede que un nanobot esté bien pero ¿y si son 500 millones? No sé cómo vamos a detenerlo aunque espero que cuando hayamos acabado con la mitad de la vida humana en la Tierra debido a un error tecnológico u otro o una combinación de ellos por las enfermedades que crearemos los venenos que produciremos o por el calentamiento global cuando una de estas cosas destruye la mitad de la población humana la otra mitad diga vaya hemos ido demasiado lejos ¿qué hacemos ahora? La humanidad se extinguirá pero será una especie de pseudo extinción ya que lo que haremos será alterar nuestra propia biología para transformarnos cambiaremos de una forma radical e imprevista lo que significa que el Homo Sapiens tal como lo conocemos dejará de existir eso tiene que ser una forma de vacuna una forma de tecnoceguera querer acabar con la especie humana y transformarla en una especie mecánica podría decirse que es un especietidio la destrucción de una especie frente a un deicidio o la destrucción de un dios si decidimos no construir esas inteligencias artificiales eliminamos la posibilidad de crear dioses sería como la muerte potencial de un dios y que es peor es un suicidio es un ecocidio creo que muchos han empezado a darse cuenta y pedirán que se marquen algunos límites pero no puede detenerse porque es un frente muy amplio que avanza inexorablemente la genética es solo uno de sus aspectos la informática otro las comunicaciones otro la vida está cambiando y lo hace cada vez más rápido deberíamos pararla deberíamos detener el coeficiente de inteligencia artificial en un nivel determinado deberíamos legislar los límites globalmente y no permitir a ningún robot a ninguna inteligencia artificial sobrepasar esos límites creen que va a suceder algo así yo no lo creo no creo que eso vaya a pasar no existe un control humano social o gubernamental sobre lo que hacen y harán esas tecnologías como se frena a una industria billonaria dispuesta a construir máquinas similares a dioses la industria robótica los futuros microsoft e intel en los años 2030 o 2040 estará basada en cerebros artificiales gigantescos habrá muchas rivalidades políticas por el control entre china y estados unidos si ese es el caso el desarrollo de esta inteligencia artificial no dejará de crecer aunque sea secreta aunque la población empiece a rebelarse contra ello porque estará muy molesta pero el motivo principal por el que no van a detenerse es que la mitad de la población estará ideológicamente a favor del progreso vamos a convertirnos en dioses punto a quien no le guste que sea parte no tiene que contribuir no tiene que participar pero tendrá problemas si intenta interferir en el proceso de mi conversión en dios porque habrá problemas habrá guerra por un lado estamos construyendo dioses y es increíble inspirador revitalizante y un buen objetivo para la humanidad ya que el universo es muy grande pero por otro lado está el riesgo potencial de que toda la especie humana acabe aniquilada por esas criaturas superiores la única forma que tiene de impedírmelo es matándome y si intenta matarme lo mataré preveo la guerra más intensa jamás liberada no estamos hablando de la supervivencia de una tribu de una cultura o de un país sino de la de toda la especie así que el nivel de intensidad será extremo hablo de una nueva forma de abrazar nuestra existencia habrá problemas y será finita no siento ganas de huir de ella tenemos que aprender humildad humildad como especie cuanto más pienso en ello más grande me parece porque su potencial es inmenso mil millones seis mil millones de personas eliminadas a escala cósmica no supone nada pero de forma independiente es absolutamente monstruoso la mayoría de la gente puede anticipar el horror es un concepto fácil de entender muchas personas mueren atropelladas cada día pero multipliquemos eso por mil millones es relativamente fácil de comprender pero mucho más duro es muy emocionante porque algo va a suceder si no sucediera nada ser una civilización que dura un millón de años por ejemplo haciendo lo mismo cada día hasta que el sol se calentara o enfriara demasiado y la erradicara no tendría valor ninguno al no haber cambio si el sol va a estallar dentro de X años tenemos que empezar a prepararnos ya pero los detractores argumentan que también hay que prepararse para el impacto tóxico que sufre actualmente nuestro planeta o solucionar los problemas de la gente sin hogar y sin comida la explosión del sol puede esperar nos encontramos en un momento en el que por primera vez es factible pensar en alimentar a toda la población es algo totalmente nuevo sin precedentes podemos mantener a más humanos podemos luchar contra las enfermedades infantiles por lo que hay más gente que vive más tiempo ¿no es maravilloso? pues no lo es ese es exactamente el problema hay demasiada gente que vive demasiado tiempo y agotan los recursos de la tierra para la especie humana una especie de los mil millones que existen está agotando los recursos necesarios para su mejora material en ese mismo momento otras especies se están extinguiendo nos adentramos en lo desconocido y vemos las posibilidades de catástrofe pero nuestra reacción inmediata es pensar deberíamos frenar el desarrollo de algún modo pero no podemos hemos iniciado una carrera en la que no podemos parar porque si lo intentamos será totalmente insostenible la población humana ha alcanzado tal magnitud que no puede mantenerse sin tecnología sin tecnología lo que hacemos ahora es establecer pequeñas comunidades con pequeñas tecnologías es muy sencillo igual que los Amis fijan su cultura en el nivel tecnológico de finales del siglo XIX existirá un grupo que podríamos llamar humanis que querrán seguir siendo humanos y pensarán mantenemos la conexión a internet pero no queremos implantes cerebrales ni aumentar nuestra inteligencia para mantener el nivel tecnológico actual y me parece bien que escojan pero la mayoría veremos las ventajas de vivir más tiempo ser más listos y poder redefinir nuestras emociones y nuestra personalidad uno no puede retroceder ni estancarse porque se quedará atrás llevamos 15.000 años recorriendo este camino tecnológico y ahora es demasiado tarde para echarse atrás e intentar tomar una nueva dirección nuestras manos nuestras mentes fueron creadas para la manipulación de la materia y la creación de la tecnología así que hay que abrazarla creo que el futuro es maravillosamente excitante y brillante nos tachan de tecnófobos y antiprogreso para silenciar y anular las críticas nos tachan no solo de irrelevantes e irracionales sino también de irreverentes si somos críticos no podemos ser reverentes en absoluto porque uno de mis objetivos es dar la voz de alarma e intentar generar un debate en primer lugar porque soy ambivalente si fuera 100% partidario haría mi trabajo sin decir absolutamente nada porque estaría a favor de la tecnología pero cuanto antes aparezca menor es el tiempo de transición y una vez se introduzca en nuestra sociedad no podremos hacer nada para apartarla creo que deberíamos minimizar la cautela y avanzar más rápido el debate será cada vez más intenso y la gente tomará partido empezará a haber asesinatos y sabotajes muertes en masa la peor guerra que hemos visto jamás tenemos que crecer como personas y cuanto antes lo hagamos mejor será para todos tengo sentimientos muy contradictorios sobre este tema estoy desgarrado porque es terrible y a la vez magnífico nadie con Products y a la vez controlado se le quere ¡Gracias! No creo que vayamos a retroceder. No tenemos esa opción. Ni podamos detener esto. ¿Vamos a parar esto? ¿Vamos a negar la creación de tanta magnificencia? No tenemos esa opción. ¿Todas esas cosas tan increíbles que podríamos crear en el futuro? Sería una tragedia. Sería terrible hacer algo así. Podrían hacer cualquier cosa. Podrían ser inmortales. Es curioso que no podamos comportarnos racionalmente respecto a la más racional de las actividades. Si la naturaleza es sagrada, la tecnología debe ser diabólica. ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Tengo un mensaje con Dios! ¿Me escuchas? ¡Tengo un mensaje con Dios que le damos a ustedes! ¡Oh no! Ahora mismo el problema más acuciante es el envejecimiento y la muerte. Y la estupidez humana que dificulta la resolución de problemas. Para mí, el incentivo es acelerar el desarrollo. La historia es clara. Los seres humanos no son capaces de utilizar su tecnología de una forma segura. El potencial de error es enorme, a menos que nos reinventemos a nosotros mismos. Creo que la solución que tenemos es la misma que tuvieron los ludistas. Coger un martillo y destrozar las máquinas que nos acechan y que terminarán por destrozar nuestras vidas. Esto es lo que deberíamos hacer. Desde 1978, el Unabomber ha destrozado 16 veces, killing 3 personas y entre 23 personas. Y esto puede ser lo que se veía. ¿Señor, es el Unabomber? ¿Señor, es el Unabomber? ¿Hay algo que decirle a todos? ¿Es una vez que se veía un unabomber? ¿Es una vez que se veía un unabomber? Seodor Kaczynski era una bomber, un matemático brillante profesor de la Universidad de California. Después de dos años en el cargo, dimitió sin dar ninguna explicación y se fue a vivir a una cabaña en el bosque. Desde allí formó un pequeño grupo terrorista que enviaba cartas bomba a científicos e impulsores de la tecnología, convirtiéndose en el enemigo público número uno de Estados Unidos, el Bin Laden de los 80 y 90. En su manifiesto publicado por varios periódicos importantes, arremetía contra la sociedad moderna. Decía, si los científicos logran crear máquinas inteligentes, el destino de la raza humana estaría a merced de las máquinas. Sostenía que los aspectos positivos y negativos de la sociedad industrial y tecnológica no pueden separarse. Por ello declaró la guerra a la sociedad moderna. La destrucción del sistema debe ser el único objetivo de los revolucionarios. Las fábricas deberían ser destruidas y los libros técnicos quemados. La alternativa propuesta por Kaczynski era regresar a la naturaleza o naturaleza salvaje, como él la llamaba, porque entendía que eso implicaba alcanzar la justicia social, la sanidad y el bienestar. Estoy convencido de que Unabomber decía lo que pensaba mucha gente. Solo que se atrevió a dar un paso más y, como decía en su manifiesto, para ser escuchado, tuve que matar a gente. O tuvimos, porque también lo escribió en nombre de su grupo. Tuvimos que matar a gente. Es un pensamiento horrible, pero cierto. ¿Cómo conseguiremos espacio y atención para esos problemas? Kaczynski lo hizo matando a gente. Pero puede que haya mejores formas de hacerlo. No lo sé. ¿Qué podemos esperar en las próximas décadas? Las perspectivas tecnológicas suscitan terror y esperanza en la gente. Un debate racional sobre el futuro parece imposible. De hecho, tal discusión, por definición, está más allá de nuestra capacidad humana. ¿Somos aún demasiado humanos para estar preparados para convertirnos en transhumanos? Es un enorme privilegio vivir en esta época y ser parte de este movimiento. Pero también es un momento difícil. No lo niego. Lo veo como un dolor de parto. Se va a producir un cambio y nosotros avanzamos por el canal del parto, con mucha sangre a nuestro alrededor. Es un proceso difícil, pero es un nacimiento, no una muerte. Y cuando los humanos del futuro consideren esta época, cientos de años después, no la verán como el momento en que malgastamos los recursos del planeta, cuando lo destruimos. Lo verán como el momento extraordinario en el que desarrollamos la tecnología básica para su sociedad. Desarrollamos la ingeniería genética, la capacidad de reestructurar nuestro código genético, algo sin precedentes, nunca visto en 3.500 millones de años de historia. Empezamos a explorar el espacio. A lo largo de la historia, la raza humana se había limitado a vivir en la superficie de un planeta y de repente salimos a conocer el universo. Y otra de las cosas importantes sucedidas en nuestra era es la inteligencia artificial, la informática. De repente, un material inerte empieza a alcanzar un nivel de complejidad que rivaliza con la vida misma. Son tres logros sin precedentes en la historia de la vida que se producen ahora y no es extraño que se estén sacudiendo y volviendo nuestro entorno del revés, provocando extinciones y otras cosas. Aún así, esta será la base no solo de los próximos 100 años, sino miles, decenas de miles e incluso millones de años. y veo un largo futuro por delante. Alguna gente empieza a prepararse para formar parte de la era transhumana. Uno de ellos es Terrence McKenna, un etnobotánico que estudió chamanismo en el Amazonas. Según McKenna, para prepararse para una vida futura en la que viviremos cargados en ordenadores, antes debemos prepararnos mentalmente. Y la mejor forma de hacerlo es mediante el uso de drogas psicodélicas. En cierto sentido, esta crisis histórica o esta singularidad a la que nos acercamos es una transición entre un mundo de bajo nivel dimensional, solo dos y tres, a un mundo de cuatro, cinco y seis dimensiones. Y eso es lo que creo que sucede en un cerebro humano bajo la influencia de las drogas psicodélicas. Así que, en cierto modo, la mejor forma de prepararse para la singularidad es disolver y reconstruir repetidamente la personalidad de uno a través del uso de sustancias psicodélicas. Esta es una de las nuevas drogas psicodélicas más interesantes del mundo. Es la Salvia Divinorum, la planta que dará forma a las próximas décadas del nuevo milenio. Esto es un coleo. Resulta irónico que esta planta que lleva muchas generaciones en nuestras cocinas, ventanas y arriates contenga algunos de los elementos psicodélicos más potentes conocidos. Esta planta no es interesante como droga, pero es realmente extraña. Siempre tomo drogas al estilo de los chamanes. Por la noche, solo ya ser posible la naturaleza. Entonces, observo. Presto mucha atención. Utilizo mi mente como un medio para llevar a cabo observaciones sobre la unión del espíritu, mi espíritu, mi personalidad y la materia física de la sustancia que he ingerido. Ninguna experiencia humana es más parecida a la singularidad que la producida por las drogas psicodélicas. Se trata de una anticipación microscópica de un evento macroscópico que acontecerá en el futuro. Cuando una persona consume drogas psicodélicas, sufre una especie de mini apocalipsis, una mini revelación que lo prepara para ese gran acontecimiento de la historia. Vamos a subir aquí. Esta es una de las plantas más interesantes del jardín. Es la psicotria viridis y provoca visiones. Cuando se combina con ayahuasca en estado líquido, la experiencia dura de cuatro a seis horas. No es tan intensa como cuando se fuma. fumarla es la experiencia más intensa a este lado de la tumba. Cuando se puede ver el futuro, es muy difícil sobrellevar el hecho de que somos una de las últimas generaciones que vivirá un periodo de tiempo normal. Por ello, tendemos a querer que estas cosas sucedan más rápido de lo que lo hacen. Este es el principal desafío intelectual, el rejuvenecimiento. ¿Cuánto vale eso? Mucho dinero. De hecho, cuando se llega a mi edad, se comprende que vale todo todo el dinero del mundo. No creo que la gente de hoy viva lo suficiente. Se tardan 50 años en entender las matemáticas modernas. Avanzamos hacia la prolongación de la vida. Ese es el objetivo. No queremos morir. No es cuestión de si lo haremos, sino de cuándo podremos hacer intervenciones a nivel molecular, a nivel genético, que alarguen significativamente la vida humana quizás cientos de años en el futuro. No estoy seguro de qué métodos funcionarán, pero si vamos a vivir hasta que esos métodos estén disponibles, más vale que hagamos todo lo posible para protegernos y llevar un estilo de vida saludable. Y eso incluye comer adecuadamente, tomar vitaminas y minerales y hacer ejercicio. Todo el mundo debe hacer aproximadamente media hora de ejercicio al día y reducir el estrés, porque esa es otra de las cosas que acortan la vida. Mejorar nuestro estilo de vida es una parte muy importante de lo que yo llamo el plan-puente. Son recomendaciones que hay que aplicar a nuestras vidas para poder llegar al momento en que todos esos magníficos avances científicos y médicos sean posibles. Alguna gente dice que si viviéramos mil años o incluso doscientos no tendríamos nada que hacer y nos aburriríamos. Que no tendría sentido. Pero yo digo ¿cómo podemos saberlo? Puede que nos aburramos y puede que no. Si lo hacemos podríamos dejar de tomar los medicamentos o tirarnos por un barranco. Pero ¿cómo saberlo? Deberíamos probarlo. Mi segundo argumento es ¿cómo podría aburrirme de pasear en barca? ¿Qué hay mejor en la vida que navegar por el río con una cerveza en la mano y un palo en la otra? Yo podría vivir un millón de años sin aburrirme jamás de hacer esto. Por supuesto mucha gente no será capaz de vivir lo suficiente para beneficiarse de estas terapias. Las personas que son mayores que yo no tendrán muchas posibilidades. Tengo 42 años y creo que tengo alguna posibilidad de vivir para siempre pero la ciencia podría ir más lenta y no avanzar en la dirección correcta. Así que cualquiera que esté interesado en vivir mucho tiempo debería pensar seriamente en la conservación criogénica. Aquí están los tanques. Nos hablaron un poco sobre la idea de la criogenia y nos pareció fantástica. Creo que es genial. Uno muere y regresa para ver cómo es el futuro. Yo creo que es una pérdida de tiempo. Puede que sea porque soy mujer. No lo sé. La criogenia es un procedimiento mediante el cual una persona es congelada inmediatamente después de su muerte con la esperanza de que la información codificada en su cerebro pueda utilizarse para reconstruirla en el futuro. Algunas personas solo conservan su cabeza. Es un procedimiento más barato y se requiere menos nitrógeno para su mantenimiento. Pero existen ciertos argumentos sobre que pierden parte de su conformación. supongo que piensan que en el futuro la ciencia podrá desarrollarles otro cuerpo o implantarlas en un androide o algo así. Cada vez más personas deciden congelar únicamente su cabeza no solo porque es más barato sino porque el proceso es mucho más fácil de controlar. La forma de recuperar el cuerpo sigue siendo una cuestión abierta. Pero existen muchos ejemplos en la naturaleza que lo hacen parecer posible. Algunos animales como los lagartos tienen la capacidad de regenerar sus extremidades perdidas. Pero también lo hacen los humanos. Cuando se secciona una parte razonablemente pequeña del hígado puede volver a crecer. O cuando un niño antes de la pubertad pierde una parte del dedo puede volver a crecerle con el tratamiento adecuado. Eso indica que este tipo de regeneración no es imposible. No es imposible porque la naturaleza ya lo hace. Si conseguimos desentrañar ese secreto el secreto de la salamandra y averiguar cómo se regenera podríamos aplicar esas mismas técnicas a los seres humanos. Otras posibilidades. Podríamos tener cuerpos mejorados quizás de metal muy diferentes de los que vemos actualmente pero con la misma mente. y con esa mente en un cuerpo de metal podría ser capaz de caminar en planetas más masivos como Urano por ejemplo o Júpiter. Esa es otra posibilidad. También podríamos vivir dentro de un ordenador en un mundo virtual una realidad virtual en cuyo caso no tendríamos problemas con el espacio. Podríamos meter a toda la raza humana en ese ordenador de ahí. Cualquiera que emprenda este viaje debe saber que podría durar para siempre y que es posible que ninguna de las personas aquí conservadas incluida esta señorita vuelva a vivir. Es un riesgo pero no existe otra opción. ¿Listo? Sí. Vamos bien. No vais a poder ver el fondo de los tanques. Esa es la parte biológica. Lo sé por el peso. Lo siento. No está aquí. Este parece el método más obvio. La criogenia implica ciertos aspectos religiosos ya que en cierto modo nuestro cielo es el futuro y nuestro Dios es la tecnología. El método Uno de nuestros socios sugirió un programa mediante el cual enviásemos a unos cuantos voluntarios a la selva. No tendrían que ser expertos ni ser capaces de distinguir una planta de otra o un animal en peligro de extinción. Tendrían que llenar una bolsa de elementos recogidos. Llevarían palas y recogerían muestras de plantas y cosas así. Probablemente el 99,9% de las cosas serían basura. Pero el 1% podría ser muy valioso. Podría ser un animal o una planta de la selva o cualquier otro entorno no descubierta y condenada a desaparecer sin nuestro conocimiento. No obstante, así tendríamos la posibilidad de salvarla del mejor modo posible. Me encantaría conservar un ecosistema entero en una de las cámaras que American Cryonic Society está construyendo actualmente como una especie de cápsula del tiempo, una biblioteca de vida del siglo XX. del siglo XX. de la vida de la vida de la vida y de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!